Olga Cruz Reyes, conocida como Olguita, fue asesinado por desconocidos en el barrio San José de San Puez. Los hechos ocurrieron a eso de las 6 de la tarde del miércoles. Según testigos, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta llegaron hasta el lugar donde estaba Olguita, quien se percató de las intenciones de los sicarios e intentó huir del lugar, pero fue alcanzada por el parrillero del vehículo, el cual le disparó a la altura del cuello. La mujer de 44 años fue llevada hasta un centro asistencial, donde llegó sin signos vitales. De Olga Cruz, se conoció que el 2 de septiembre del año 2017, la Sijín la capturó por orden judicial junto a cuatro personas más en el barrio Genei de San Puez. Esa vez se le allanaron 27 dosis de marihuana y 107 de cocaína. Utilizaban una evanistería como fachada para el expendio de alucinógenos. Fue asesinada por unos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. Estamos en ese momento en la investigación con la fiscalía, se desplazó el lugar y recogimos algunas bañillas, algunas ojivas y unas declaraciones por parte de unos ciudadanos que eran conocidos y conocen a la señora y querían también claridad sobre algunas situaciones especiales que se venían produciendo en torno a la parte familiar de la ciudad. Apótesis que se maneja por parte de las autoridades sería un posible ajuste de cuentas. También se conoció que Olga había salido hace tres días de la cárcel a Vega de Sincelejo, donde estaba recluida por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Con el de Olga, ya son 136 los asesinatos ocurridos en Sucre durante el año 2019.